Música ¿Qué tal mis bros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy día estamos haciendo cosas bien interesantes como ya supongo que han visto por el thumbnail o el título de este video Aún vamos a ver eso más adelante, Italo ya está avanzando con bastantes cosas Pero les cuento dentro de un poco qué es lo que está ocurriendo más a detalle Ahorita he venido a buscar una pieza esencial para el funcionamiento del 240 Ya vieron que tenía el Quick Release que me dio Detcom Pero faltaba algo muy importante que era el timón Y eso aún no encontraba uno que sea de marca, que me guste y el modelo sea el preciso Pero mis amigos de RaceStore se contactaron conmigo Y me dijeron que venga un toque a la tienda Que tenían cosas bien interesantes que me querían mostrar Y lo mejor es que todas las piezas que tienen son homologadas, son reales Y no va a tener ningún riesgo ni nada Ya llegué a la tienda de RaceStore y estoy con Joana Pero no le usan las cámaras, entonces le pido que por favor me ayude a ella a coger la cámara Para yo mostrar las cosas que tiene Lo importante por lo que hemos venido acá es que lo más chévere es que todo son cosas homologadas por la FIA Es decir, que son originales, probadas en caso de choques, tienen todas las medidas de seguridad necesarias Porque uno no quiere estar arriesgando su vida con productos que no son de calidad y nunca sabe si van a fallar Y eso es muy importante cuando estás hablando, por ejemplo, de lo que son los arneses De lo que es el casco, los timones, sobre todo los timones Porque muchas veces lo que se consigue son copias, réplicas, cosas que no son de buena calidad Y en accidentes donde esto se pone bajo mucha fuerza y estrés Terminan colapsando y partiéndose y esto puede generar muchos más daños Porque esto es metal, te pueden ser afilados, te pueden cortar Yo he escuchado casos de amigos que haciendo drift o manejando Le han pegado un jalón, un golpe al timón y están doblados, han salido Y uno no quiere que eso pase nunca porque es muy peligroso Si se preguntan cómo puedo saber si un producto es homologado por la FIA Es verdadero, tiene todas sus certificaciones Normalmente tienen etiquetas como esta acá Que tiene el logo de la FIA, sale la fecha en que ha sido producido Y hasta cuando es vigente con varias cosas Y esto lo puedo buscar en internet y ver si es que aún sigue vigente y toda la información También vienen en ese estilo, son etiquetas hasta con código de barras Es una cosa seria, en verdad Todo el tema de la homologación y la certificación de los productos es algo muy serio Porque estás jugando con la vida de las personas Igual con todos los productos como estos que es el Hans Esto va atrás del casco y yo soportarlo Igual que todo lo que es el tema de arneses tiene su certificación No se dejen engañar por algo que no es verdadero Porque esto es lo que va a separar su cuerpo de la calle que está al frente Entonces no es broma, ¿no? Como verán, en verdad tienen todo lo que es el equipamiento esencial E importantísimo para todo lo que son las carreras de alto nivel Tienen matacladas, tienen los guantes, arneses, timones, cascos Y si ustedes quieren alguno de esos productos porque les interesa su seguridad y su bienestar Y además que su auto se vea espectacular Pueden encontrar toda la información en su página de Facebook Que está en la descripción del video como siempre Race Store, ahí los pueden buscar Pero yo he venido para algo específico que soy muy emocionado Y es completar mi auto con un timón En ese caso es un OMP y es original Justamente hablando de todo lo que es homologación En los timones de verdad pueden ver allá atrás está el logo con un código Que eso lo puedes buscar en su página Y encontrar mucho más sobre esto Así que si ustedes también quieren un timón o muchas otras piezas Escribanles por Facebook, ahí tienen toda la información Y no se dejen engañar por productos que no son de verdad Ya estoy bien equipado con mi gorrito OMP y mi Polo Race Store Además de mi timón claro que está en su caja, muy bonita Y todavía no lo voy a abrir Así que van a tener que esperar cuando llegue el taller y lo ponga Para ver cómo se ve y qué color elegí Estos son los tres colores que tienen Y aún no les voy a decir cuál elegí yo Pero voy a dejar por acá para que puedan votar Cuál creen que debería elegir Yo ahí decidí cuál es, para mí me gusta uno en específico Pero ustedes en todo caso Cuál tendrían o cuál les gustaría ver en el 240 Más adelante cuando me van a entender ya sabrán cuál elegí yo Entonces quiero darle muchas gracias a Race Store Perú Y ya nos vamos para el taller En el camino vi un poco de barro Y mi naturaleza innata de off-roader No mentira, hace un montón que no salgo Me dijo, tienes que meterte al barro Eso pasa cuando le quitas los fenders Y todas las protecciones del barro a la camioneta Y todo salgo volando y se te mete barro por la ventana Entonces es una razón más para conseguirme los fenders de una vez Y ponérselos Pero primero tengo que acabar con los 40 Y estoy caminando en este momento hacia allá Justo aprovechado que no hay nadie Están en el almuerzo para poder grabar en silencio Sin ningún golpe y nada No saben el dolor de cabeza que es Tener que cortar el video a cada rato Por todos los sonidos que hacen Es un taller de planchado en pintura O sea, golpean a cada rato cosas Miren, ¿verdad? Yo al comienzo pensé que no iba a hacer esto Se lo estoy sincero Ítalo me dijo que era una buena idea Que lo haga ahora Empecé que era un trámite Y de un día para otro Mi hijo ya lo voy a hacer ya Literalmente Ítalo sacó mi motor Que está ahí Con la caja, con todo y así Y dejó mi carro de esta manera Completamente pelado y limpio sin nada A ver, creo que es momento de sentarme un rato Y conversar sobre los planes que tengo para este carro Porque como verán no tiene motor ahorita O sea, realmente no tiene nada Muchos dirán ¿Por qué no tomabas esta oportunidad para coger y ponerle el motor ya de frente? Tienes todo afuera Sí, eso es lo que yo también pensé Es más, yo dije Voy a pintar todo esto cuando saque el motor para cambiar el motor Me lo imaginaba todavía dentro de un rato, ¿no? Pero ahora no tengo ningún motor en el carro Entonces dirán ¿Por qué es que no aprovechas y pones ese 1JZ que está ahí nomás? Que ya está listo para poner en tu carro Y se lo pones Bueno, realmente siendo sinceros con ustedes Es por un tema de plata Algo que no, en verdad, no discuto con ustedes mucho Es el costo de las cosas Y en verdad es porque no lo veo relevante Pero en un proyecto Cuando ya ves números tan grandes Sí es algo muy importante Porque comprar un motor Estamos hablando de más de 2.500 dólares Por lo menos Si estamos hablando de un SR20 o un 1JZ Entonces no es plata que tengo por ahí tirada Ni que pueda estar gastando así como así en un carro, ¿no? Ya ha sido una inversión bastante fuerte Toda la reparación de por sí Las modificaciones que él estaba haciendo Entonces, más que todo Por eso es que no estoy haciendo el swap de frente Es porque tengo que agarrar un poco más Es una cosa cara, ¿no? Además, quiero comenzar De la manera correcta armar este proyecto Porque ya he visto muchas personas Amigos míos Que lo primero que hacen Apenas tienen suficiente plata Para comprar motores Lo compran Y tratan de ponerlo Y el proyecto se atora Porque le falta caja Nada encaja bien Entonces hay que adaptar algo Toma tiempo Y el carro se queda parado Y es un montón de tiempo Que el carro va a estar parado Y no lo voy a usar Y prefiero hacer eso Más adelante Cuando ya tenga toda la capacidad De poder asumir el costo Del proyecto de una sola vez Y que no tome cuatro meses sin hacer Si no pueda sacarlo mucho más rápido Porque yo quiero manejarlo Y para que ustedes a mí lo puedan ver, ¿no? Esa es la idea de todo Entonces, por el momento Lo que voy a hacer Es ir avanzando Con otras modificaciones Que van a ayudar más adelante Cuando el carro ya tenga el motor puesto Porque muchas veces también lo que pasa Es que ponen el motor Y se olvidan de frenos Se olvidan de suspensión Se olvidan de un montón de cosas Muy necesarias Que cuando cambias el motor Necesitas Porque mientras más potencia Vas más rápido Y también necesitas frenar más Hay mil y un gastos Que no te das cuenta Que hay que hacer Hasta que estás parado Frente al problema Dijiste Oh Y eso pasa para muchas partes Más del carro Como este proyecto Simplemente lo que hemos hecho ahora No es lo que yo tenía pensado Que me iba a costar Al comienzo Cuando está en la comisaría Entonces Eso es lo que quería aclarar En temas del swap El carro va a estar Por el momento Con su motor original Voy a hacerle ligeras modificaciones Que le puedan ayudar A mejorar su desempeño Como un filtro aéreo Tal vez bobinas mejores Una línea escape Etcétera Etcétera Entonces Este es un proyecto Que va a tomar tiempo Y espero me acompañen Durante el proceso Porque va a ser muy divertido No va a ser siempre acá Sentados esperando que salga Va a ser en mi casa Va a ser con amigos Va a ser en otros talleres Hay mil y un cosas más Por hacerle Y espero que me acompañen En todo este proyecto Más o menos contándoles Qué está pasando ahorita Con el carro Ya debería terminar Pronto todo está listo Para ser pintado en la noche Ojalá me pueda quedar Para hacer eso Vamos a hacer una pequeña Revisión del timón Este es el timón original Que viene con el 240 Es bastante grande Pesado Como ven Tiene un montón de fierro Y no es muy cómodo Tampoco Además que se ve muy feo Y no me gusta la tapa acá Entonces Muy amablemente Mis amigos de Race Store Perú Me han dado este timón de acá Que es un OMP original Aún no lo voy a poner Porque se va a ensuciar mucho Miren Solo por moverlo Ya está manchado La mousse es un material Que quiero mantener Bastante limpio De preferencia Usarlo con guantes de carrera Para no malograrlo Pero Me he encontrado Con un problema El Quick Release Que es el mecanismo Para sacar el timón Del auto fácilmente Se emperna Un lado del timón Y otro lado A la bocamasa del auto Que vendría a ser Esta de acá Cuando entra el estriado De la caña A través De la bocamasa Y se emperna El perno choca Contra la parte de atrás Del Quick Release Por lo que no se puede poner Voy a conversar Con mis amigos De Detcom Los que me dieron Para que podamos Tornearlo un poco más O hasta Tal vez hacer una pieza nueva Porque ellos Pueden hacer una pieza nueva Y lograr ponerlo Con el Quick Release Pero por mientras Poner el timón Directamente Con la bocamasa Lo pondré Apenas sale el carro De pintura Y esté todo listo Para evitar que se manche Pero ya tenemos Todo listo Para ponerlo En un siguiente video Y poder deshacernos De esta cosa acá Es una gran diferencia En tamaño También En peso A ver que se ve Mucho más bonito Justo acá ayer Brian ¿Se acuerdan de ese destino? Para traer unas llantas Al taller Que nos está mostrando Estas son las Semi-Sleaks Alucinantes Me encanta la coca Es bien deportiva Y se ve muy muy baja Estas son las llantas De scratch En aro 18 Estas acá Son aro 17 Pero Como pueden ver Son de llantas slick Estas acá Son para carrera No es que estén gastadas Simplemente que Este material Cuando se calienta Pega mucho más Que ese de ahí Pero no se puede usar En la calle Porque se desgastan Muy muy rápido Y no tienen adherencia En las calles Esto es para carreras Netamente Quería aprovechar también Para contarles un poco Sobre las llantas Que he puesto yo Y qué tal me parecen Ya después de los días De tenerlas Todas que son Completamente sucias Y se ven muy bien así Estoy muy feliz Porque las llantas Que tenía antes Zumbaban un montón Hacían que todo el carro vibre Ese era bastante incómodo Más que todo en carretera Pero algo que Una de las cosas Que más me gusta Es que siento Que la camioneta Es mucho más ligera No sé si es que La forma en que gira Es mucho más fácil O debe ser también Que son menos pesadas Pero soy muy feliz Con las llantas Frenan mucho más El ato está más ligero Siento que flota La cocada se ve hermosa No, me encanta Que está llanta Estoy muy feliz Sacando el barro Del capó Cualquier cosa Si quieren llantas Comuníquense con Brian Ese signo Le dejo la información abajo Díganle que vende mi parte Por ahí le saca algún descuentito Intenciones ¿Qué pasó con mi carro? No sé Ni enterado Le estamos pintando todo el cofre La verdad Yo pensé que le íbamos a cambiar el motor Porque ahorita me lo puso acostado Y estaba como que ¡Ahhh! Pero Todo fue una ilusión Ya acabó el día en el taller Pero no acabó este video Todavía falta una pequeña parte De un lugar Que no he ido hasta ahora Y quiero conocer Ahí lo ven Van llegando Van llegando todos Al final se han juntado Bastante gente Va a ser una salida de karts divertida Ha venido Adriana también ¡Hola! Y es su primera vez Saliendo de los karts Vamos a ver que tal le va Acabamos de llegar Después de un trip largazo Miren me dejando el aristo Ítalo Y es un auto muy grande Les puedo decir eso Hagamos la fila ¡Hola mis brothers! Acá grabando mis brothers ¡Hola mis brothers! ¡Hola mis brothers! Acá grabamos ¡Y eso! ¡El unicornio! Amigo, ¿por qué tienes un miembro en el casco? No sé Vamos a cerrarlo Vamos a hacer una buena vuelta ¡Qué buena pasada! Le hemos dado tres seguidas con Adriana Me se me divertió un montón En verdad La choqué una Se vio un trompazo Pero fue casualidad Te juro que fue casualidad Apagaron todo por Jaime Bueno, por el choque Que no logré grabar De Jaime Andrés con Sebastián Rompieron un anclaje La pista Y se cancelaron Todas las carreras Están ahí apuntándose Para poder correr después Y así es como voy a acabar este video Espero que les haya gustado Un poco Contándoles sobre el proyecto Finalizando con algo de kart Y con Adriana No se olviden de suscribirse a mi canal Si quieren seguir viendo videos de los 40 Y cosas variadas de carros Nos vemos en el siguiente video gente ¡Chau! 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 ¡Chau!